Actualmente existen más de 8 mil bicitaxis que transportan cerca de 150 mil pasajeros que no tienen acceso al servicio de transporte, debido a la falta de cobertura de los buses tradicionales. Los bicitaxis que son como las carrozas, sean legalizadas, sean protegidas y no sean perseguidas como si fueran vehículos automotores contaminantes. Con esto se pretende que quienes viven de esta actividad tengan garantizada la seguridad social. El proyecto les garantiza su derecho al trabajo, impide que los alcaldes les atropellen, reglamenta las formas de prestación de su servicio y reglamenta un mínimo de seguridad social para ellos. El gremio de bicitaxistas deberá cumplir con todas las normas de tránsito. Los seguros, las matrículas de los triciclos se van a viabilizar si se puede o no se puede prestar en esos vehículos. Con la reglamentación del bicitaxismo, un sector que lleva más de 20 años pedaleando, no solamente se pretende garantizar la seguridad vial de quienes conducen, sino de quienes son transportados. Alexandra Guerrero, NS Noticias, el noticiero de los colombianos.